Pero también hay toda una manipulación. Yo te doy, pero esto se puede contar por mí, yo soy el bueno de la película, como sale Rosario Murillo hablando, el comandante, gracias a Dios y al comandante. Entonces hay toda una mentalidad que se está criando, del estado paternal, el estado que regala, y ellos dos. Hay un culto a la personalidad también. Gracias por ver el video.